Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, ese amargo amor que siento en mí por lento Quiero solo pensar, solo pensar que por ti ya nada siento Ya no puedo más, me hace daño tu amor, tú estando lejos quizás tenga paz Ese amargo amor, ese amargo amor, ese amargo amor Ya no llores Atochi, ni tú tampoco en el calor, el tiempo y la distancia me dirá todo Ya no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver Ese amargo amor, este amargo amor que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar que por ti ya nada siento Oh, ya no puedo más, ya no puedo más, me hace daño tu desamor Tú estando lejos quizás tenga paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Ya no puedo más, me hace daño tu desamor Ya no puedo más, me hace daño tu desamor El amargo amor, este amargo amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video